Todos los seres humanos tenemos nuestros propios sueños, metas, talentos y capacidades, pero muchas veces alcanzar nuestro propio éxito pareciera resultar difícil, por las limitaciones que nos generamos. Creemos que lo que soñamos es imposible cuando ni siquiera lo hemos intentado, pero claro que existe una manera de sobrellevar esos pensamientos que lejos de ayudarnos nos estancan. Nos darnos cuenta de lo que nos limita, que muchas veces es todo lo que tenemos en nuestra cabeza, que son nuestras limitaciones, nuestros juicios, todo lo que alguna vez escuchamos de los demás, que grabamos y que ahora lo consideramos como las reglas del juego de nuestra vida. El tener conciencia es darnos cuenta exactamente de estas limitaciones y buscar la expansión a través de estar presentes y poder encontrar herramientas que nos ayudan a expandir nuestra conciencia y nuestra presencia para nuestras elecciones. Y al mismo tiempo existen herramientas que te ayudarán a encontrar el camino hacia tu propio éxito. Hay muchísimas herramientas. Hoy en día el mundo está necesitado de tener un montón de herramientas para estar mucho más presente y más consciente. Y bueno, hoy tenemos como más acceso a ellas. Conocemos muchas que son aquellas que nos llevan a la respiración, a profundizar con nosotros, a hacer introspección y reconocimiento con lo que somos. Y bueno, hay demasiadas herramientas. La verdad es que no acabaría yo de enumerarlas, pero una de las herramientas que actualmente se utiliza muchísimo y que a mí en lo personal me ayudó mucho y me ha sacado adelante, fue mantenernos en la pregunta, o sea, mantenerte en la pregunta. Y vas a decir, ¿pero qué es eso? La verdad es que estar en la pregunta constante te ayuda a estar muy presente porque te estás dando cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, cuando tú estás preguntando es porque estás presente. Es muy importante buscarse y encontrarse, sobre todo reconocerse. Nunca te limites ni dudes de tu propio talento. Sal de tu zona de confort y confía en tu trabajo. El éxito llegará. Ese consejo te doy porque tu amiga Samantha Soy. Seguimos con más. Amigos, la verdad es que es bien importante, como bien lo dice Nota, mantenernos en la pregunta. Yo creo que cada quien que tiene su sueño, pues lo importante es preguntarse qué le gustaría lograr en esta vida, qué les gustaría hacer. También la constante necesidad de cambio y de ir por más está con nosotros. Y también, pues hay una imagen que en las redes sociales es muy bonita y es que hay que pedirle perdón a nuestro talento por cada vez que dudamos de él. ¿Qué les parece?